Murió Orlando Cuellar Carvajal. Un trágico accidente de tránsito en la vía que comunica a Florencia con el municipio de Belén de los Andaquíes, acabó con la vía del reconocido comerciante y ganadero de la región. Hoy varias voces de solidaridad se pronunciaron ante la repentina partida de este hombre de 72 años que durante su larga trayectoria le aportó valiosas gestiones al departamento. No solamente los comerciantes del departamento del Caquetá sino la familia cameral de luto por el fallecimiento inesperado de Don Orlando Cuellar Carvajal, yo creo que una persona quien le dio mucho al departamento del Caquetá, una persona que brilló por todas las acciones que emprendió desde la Cámara de Comercio y pues desde la Cámara de Comercio enviamos un saludo respetuoso a la familia, vamos a hacer acompañamiento y esperamos nosotros poderle pues decir a la familia muchas gracias por todo lo que hizo Don Orlando para bien del departamento del Caquetá. Entre tanto el expresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y hoy Contralor de Caquetá Eduardo Moya Contreras dio a conocer algunas de sus gestiones para el bienestar del departamento. Bueno yo creo que para el Caquetá como para el gremio de comerciantes la pérdida de Orlando pues es dolorosa ya que se registra un gran aporte de él a la región y al gremio. Lideró desde la Cámara de Comercio en los inicios, él fue prácticamente quien construyó el edificio administrativo en esos 23 años, tiene para mostrar por ejemplo que pudo liderar procesos de la región juntando ministros, juntando presidentes, juntando parlamentarios, dirigencia local para defender lo que fue la construcción de la carretera Florencia-Suaza. Fue el líder de esa veeduría, se hicieron muchos foros en Florencia, en Garzón, en Suaza, en varias partes, se llevaron delegaciones a la capital de la república, a la presidencia para liderar la consecución de los recursos. Es una pérdida irreparable, le debemos mucho el Caquetá al trabajo de la trayectoria de Orlando Cuellar. Son muy conocidos, por ejemplo, también ir a los municipios, crecer en la parte mercantil, hacer estudios para atraer nuevas entidades bancarias, la electrificación del Caquetá, en fin, un gran aporte en el desarrollo económico y social del departamento. Sus honras fúnebres se realizarán en la funeral de la Basílica. ¡Suscríbete al canal!